Le decía que hoy se anunció un consejo asesor de la presidenta Claudia Sheinbaum que a mí me parece que es total y absolutamente diferente a lo que había con López Obrador. Con López Obrador lo que veíamos era notas de color, que se había enseñado Chipilín, que se les había puesto boletos para la rifa y era como un oráculo, que era como desordenado. O sea, la verdad es que se trataba de presentaciones desordenadas. Si algo tiene Claudia Sheinbaum es que ella y sus equipos trabajan de una manera ordenada. De los 15 empresarios, ejecutivos, que nombró a su consejo asesor, nombró a la queridísima y admiradísima Tamara Caballero, que es la CEO de Multiva, para estar ahí. ¿Cómo fue, querida Tamara, que llegaras a ese consejo? Hola, David. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y a tu auditorio. Pues mira, hemos estado trabajando de la mano con el gobierno en diferentes temas. Y por supuesto, tú sabes que con el gran paraguas que tenemos en el grupo, pues terminamos en este consejo. Claro que ha sido una propuesta del licenciado Legario Vázquez, ha sido aprobado por, propuesto y aprobado por Altagracia Gómez, por Lázaro Cárdenas, por la propia presidenta. Y felices de que como grupo podamos estar aportando en este sentido a este hermoso país. Ahora, a mí me llama la atención, y lo decía al principio del programa, que les dan tareas específicas, o sea, los invitan al consejo exterior, al consejo asesor, pero les ponen tareas específicas, les ponen, a ver, tú te vas a encargar de esto, por ejemplo, a ti te corresponde la parte del sistema financiero, ¿no? Mira, yo te diría que, por supuesto, cada uno desde nuestra trinchera o desde nuestra área de expertise va a estar aportando el valor que pueda poner en la mesa. Sin duda, sin duda, el tema que me corresponde a mí, que es el financiero, pues va a estar puesto en la mesa, y tú sabes que llevo muchos años atendiendo desde la banca al gobierno y proyectos de infraestructura fundamentalmente. Pero así como la propia Altagracia Gómez pertenece a un grupo empresarial muy importante, pues nosotros también pertenecemos a un grupo empresarial muy importante. Y además de la experiencia que estamos aportando en el sector financiero, pues podemos echar mano de todo el expertise que ofrece el grupo empresarial Ángeles en el sector salud, en los medios de comunicación, en el turismo, en la construcción. Entonces, yo creo que es muy valioso porque me parece que el consejo que está integrando la doctora Sheinbaum es un consejo que va a tener una experiencia muy amplia para poder atender diferentes temas que se van presentando en estos años. Oye, Tamari, ¿cómo te llegó la invitación? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que tu acercamiento, el acercamiento del grupo a este consejo asesor? Bueno, pues tú sabes que hay una relación muy importante desde nuestro presidente, también hay una relación muy importante de Ernesto Rivera con todo el gobierno. Yo personalmente también tengo relación con algunos miembros del gobierno. Y seguramente fue un acuerdo compartido el que yo pudiera estar en este consejo y que pudiera representar al grupo en general, no solamente en la parte financiera. El mensaje lo recibí hace unos pocos días y la verdad estoy muy emocionada por lo que vamos a poder hacer, por lo que vamos a poder aportar. Yo creo que hay una claridad muy importante en lo que está haciendo la doctora Sheinbaum. Estaba oyendo ahorita que entré a la llamada que hay mucho orden y es lo mismo que doy yo. Aquí hay un plan muy concreto. Yo te conozco y eres una persona extremadamente ordenada. O sea, y a mí me llama la atención eso de cómo trabaja. Yo algún día le decía recientemente a alguien que el equipo de Claudia Sheinbaum trabaja como si fuera una empresa privada, ¿no? Trabaja con los mismos estándares que trabajan en el grupo, por ejemplo. La verdad es que sí, lo que me ha tocado ver, lo veo muy ordenado y justo hoy en la mañanera que estábamos ahí invitados por la doctora Sheinbaum y su equipo, yo escuchaba cuando decías que tenemos un plan y para mí eso es como lo más claro. Tú tienes que tener una ruta muy clara, trazada y seguir la ruta. Y detonar este consejo y el plan México que seguramente se va a presentar en los siguientes días, pues es un plan clarísimo que quiere lanzar la presidenta y que nos va a dar el rumbo de por dónde tenemos que ir. Y creo que la suma del expertise del sector privado en ese sentido, pues marca perfectamente la forma en la que la presidenta va a trabajar y que yo celebro y me parece que es un camino súper correcto para poderse llegar de talento en ese sentido. Tú, cuando llegas a uno de estos grupos, siempre piensas qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres aportar. ¿Cuál es tu meta y cómo lo ves en qué aportar? Mira, yo creo que tiene mucha claridad sobre lo que hay que hacer. Hay un plan muy claro, hay 10 tareas específicas que están encomendando a este consejo. Yo creo que con el paso del tiempo y con las charlas y la coordinación que va a haber en el grupo, porque veo diferente este consejo en qué sentido, en que en mi opinión va a ser un consejo que va a terminar siendo un consejo asesor que ejecute temas. Sí, no se reúnen a platicar, a hacer teoría, a teorizar, sino que van a trabajar. Justo lo que estás diciendo, David. Cada uno vamos a trabajar desde nuestra trinchera, desde nuestro expertise y vamos a poner valor en la mesa. Y seguramente con el paso del tiempo vamos a ir viendo quién va a estar enfocado en una cosa y quién va a estar enfocado en otra cosa. Yo creo que el camino, las tareas están puestas ahí. Y hoy lo que tocará es decir quién va a ser parte de esto, quién va a ser esta otra cosa, quién se va a clavar más en esto. Y sé que es una responsabilidad muy grande, sé que se viene trabajo importante, pero felices como grupo de aportar en ese sentido, de poner valor en la mesa y decir nosotros aquí aportamos para construir un mejor México juntos. ¿Cómo se van a reunir? ¿Qué planes tienen? O sea, ¿cómo va a ser logísticamente este trabajo? Mira, entiendo que va a haber cuatro consejos al año en donde va a estar presente la doctora Sheinbaum. Y además va a haber todo tipo de reuniones. Va a haber reuniones de seguimiento, va a haber reuniones entre empresarios de forma regional, va a haber reuniones previas a los consejos y, por supuesto, el trabajo que se va a tener que hacer de forma individual y después presentar al colectivo. Entonces, yo cuando escucho cómo está el método de trabajo del consejo asesor, yo la verdad es que esta forma de trabajar para mí augura el éxito del consejo, porque se suman ingredientes que para mí son indispensables para lograr el éxito, como la claridad que hay en las tareas a cubrir, la gente capaz para llevar a cabo esas tareas, la interlocución con todos los actores, la coordinación activa, el seguimiento puntual, en fin. Como dices tú, como se lleva una empresa, hoy justo como lo vi, dije, aquí está el rumbo, esto es lo que se quiere hacer, esto es lo que se tiene que hacer, aquí está la gente y le vamos a dar seguimiento de esta forma. ¿Cómo vas a compaginar la labor del banco, que además tienes una labor y que está funcionando bastante, bastante bien, con esta labor del consejo? Mira, es un tema que me he planteado en estos últimos días y sin duda, sin duda tenemos un equipo muy capaz que seguramente nos va a estar acompañando, acompañando en las propuestas, en el trabajo que hay que hacer. A nivel grupo, de la misma forma, David, porque algunas propuestas serán financieras y tendrán que venir por este lado, pero el grupo es tan importante y tan grande y tan relevante en otros temas como el tema de salud, el tema de medios, como tú, Diego, sabes, que seguramente será poner un gradito de arena en todas las empresas del grupo. A mí me toca ser la cara en este sentido, pero es la cara del grupo, es la cara del licenciado Legario Vázquez, en favor de aportar como grupo. Sí, yo creo que esto que me estás diciendo es muy relevante, que no va a ser, que no es multiva, sino que es Grupo Empresarial Ángeles, y que tú estás siendo la representación del grupo empresarial. Y el licenciado Legario va a salir. Soy claro. Así de claro. ¿Y qué te dijo cuando le dijiste, qué te dijo Legario cuando le dijiste, oye, voy a, me invitaron a esto, ¿qué te dijo? Él ya sabía antes que yo, por supuesto. Más bien, ¿él fue el que te avisó? Entre él, sí, por supuesto, el Ernesto y Altagracia Rómez. Sí, pero por supuesto, mi siete años también. Yo, la verdad, te deseo que seas tan exitosa como has sido como banquera, como lo eres en multiva. De veras, te deseo muchísimo éxito. Y si en algo puedo ayudar, cuenta conmigo, mi querida amiga. Ahí, querido, muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias por platicar conmigo. Gracias, que te vaya muy bien, muy buenas noches.